¿Qué tal amigos? ¿Cómo se la están pasando en este sabadito alegre? Pues nosotros por acá nos encontramos con Zair ahí bajando una flor de isote Ya que pues estamos en esa temporada Sí, ahorita como ya está el flor de isote Pues igual ya se nos antojaron unos chuchos con flor de isote Que siempre lo comemos así de esa forma Y pues ya que hay aquí pues nos dejamos venir Y pues tú ya los bajaste, ¿verdad? Ajá Sí, aquí tuvimos una técnica que para bajar el isote no lo bajas bien ¿Ahí lo vas a alcanzar tú? Yo creo que sí, bajalo así, o sea, lo agarrar yo Sí, lo capturé Sí Ahí ya está, este está en su punto ahorita Porque mira tiene un montón de botones todavía Sí, está algo pequeño Sí, está algo pequeño ¿Cómo se quedó el canazo? Ah, aquí está Perfecto Porque nos venimos a bajarlo hoy porque esto pasa de su punto Cierto, así como dice que está ahí, hay que agarrar al bebé y ya pasó su punto Esto ya no está bueno Entonces, media vez ya empieza a reventar las flores porque... Mira el bebé, lo colocó ahí Ahí está el bebé, ahí está el bebé y eso que se cayó con toda la rama Ajá, se cayó Ajá, se cayó Y no ven las rama ¿Verdad? ¡Muy, sí! Se quebró, va Sí Bueno, entonces... Pararlo así, ve, se ve bonito Así agarrarlo, así Así Ajá Así, ahí se ve bonito Mira, bonito La flor de El Salvador Sí, es la flor nacional de El Salvador Ahí está el machete Lo traje un poco Pásame el machete ahí, ¿no? Tú vas a cuidar tu mano No vas a comer suyo con mano Ya no es como los bisotes Mira, ¿cuánto van? Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro, ya comienzo Ahorita, a diez, creo que estamos los bisotes Sí, va A diez, ¿no es cierto? Sí, ahorita ya está abundando bastante Al menos por esta área Sí Y aquí da más porque... Como se siembra bastante por el... ¿Cómo se llama? Por el qué? Mocón Ajá, sí va Es cierto A ver si ya se quebró Sí ¿Sí? Tebró su puntito ¿Verdad? Bueno, entonces también Yo creo que ahí arriba Vi que había más Ahí arriba te voy a hacer Que vas a bajar uno Voy a preguntarle a mi hermana Si lo va a consumir Porque yo creo que todos los vamos a llevar Ah, sí va ¿Sí? Ya es suficiente para nosotros Sí Ah, pero como esto Se puede cocinar Con huevos también Y sale sabroso Ah, sí Con huevos en caldo Y con... Y con... Con los chuchos Y con pepito ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¿Esto lo vamos a quitarar? Sí ¿Esta no se... No se tiembra más? Ya no Sí, el flor de soto no es trogada Es huevos ese producto Sí No se tiembra más Sí Domingo Ajá Así como hoy sábado Compramos carne Hasta mañana Domingo se va a hacer Sí, como el grupo también Los domingos es un descanso, va Entonces... Van a ir a... Hacer lo que... Ahí están haciendo tamales Lo que mejor les parezca Sí, fue al menos así como las primas, güey Están en sus casas ahorita van Sí Realizando sus labores diarias Ajá Entonces mejor... Y te digo, esperar Y más el lunes va a haber El eclipse Va a estar todos adentro Están comiendo chuchos Chuchos asados Bueno, entonces hoy Eso nos acompañó ahí Johan Ajá Nos acompañó Johan Y también mi papá también Ahí le dejo unas flores Acá, hueá Ja, ja, ja Me lo voy a llevar Yo no lo voy a ir a ningún Bueno, entonces Entonces que vas a hacer con eso, vas a bajar el otro allá o? Así lo voy a dar preparado, a ver si le bajo el otro allá. Si, yo digo. Así lo va a cocinar mi hermano. Bien. Va a hacer chuchitos ahí con flor de izote. Si. Ahora empieza aquí? Ajá. Bueno. A ver. ¿Lo vio usted? Si. Vamos para allá. Está bonito el día, verdad? Ya he visto los chiquirines? Si. Hoy si. Pero el chiquirín antes nosotros lo agarrábamos mucho. Ajá, ahora ya no se deja. No, hoy lejos. Vamos por allá a ver. Vamos por aquí. Vamos por donde venimos. Ah, la tenaz ya la guardé papá. Ah bueno. Sí, a la llave aquí en mi bolsa. Vámonos. Vámonos. Ahorita estamos por acá todavía en temporada seca. No va a caer la lluvia. Sí. Por eso es que se ven así. Hasta los cafés se ven algo secos. Sí. Ahorita hay que aprovechar el verano ya un chunes ya. Pura lluvia. Sí. Ajá. Creo que a principios de mayo cuando empiezan a caer las primeras. O más antes dicen papá que más antes. Quedo atorado ahí. Sí. Quiere bajar. Salón. Salón no hay nada para bajar. Sí. Todo lo veo ahí, ¿verdad? Pero no tiene fruta. No, no tiene. No hace el tiempo. No, pues. No. No. Y este, este palito de qué clase? Esa es la pompe. Sí. Ah, esa es la pompe. Sí, ¿verdad? Esa es la pompe. Ajá. Veo la mate también. Sí. Con su columna y el sombrerón. Así dice, ¿verdad? Sí. Me chispoteo, no lo mostré. Esa es pompe no tiene ahora. Ajá. Va, ¿y cómo se hace para sacar? Ahí está chibolita en la rama, sí. Ajá. Para sacar. No, no hay nada. No hay nada, va. No hay nada. No hay nada. Sí, es chibolita. Sí, es chibolita. Sí, es chibolita. Ajá. Yo sé lo que le echan ahí en su censari. Ajá. Fíjate que aquella vez cuando... Unisco viejo vinieron... Cuando se hizo la actividad a Chile. Vinieron unos, no sé de dónde. Y todas las ramas del poma, había una... Había una mata ahí en unisco viejo. ¿Todo lo puedes llevar? Sí, como ese es femelio. Sí. Sí, es femelio. Ajá. Es escuro, pero uno no sabe. Sí, pues. Se ve femelio. Sí. Y por ahí lo llevan. Por mon dejaron el poma ahí, porque de plano hay un mon de ice, no hay. Más que no hay, porque este es un olor de celem. Ajá. Ajá. Este es un pal, como quien dice, es un pal al sagrado. Sí, ¿verdad? Sí, verdad. Tiempo el poquitito. Ah, ¿y sí huele? Huele, huele. Sí, huele. Sí, huele. Sí, huele. Mejor a bajar el limón allá para hacer los helados locos. Ah, sí, hay limones allá también, va. Allá. Es cierto. Bueno. ¿Tú también, Johan? Sí. bueno entonces ya estamos por acá en el limonarria que Zaira quiere cortar unos limones lo que pasa es que yo hice por el calor que me antojaron los helados locos allá tengo en la casa nada más pero ya que hay aquí aquí se está cayendo aquí se está echando a perder lo bonito de este limón chino le decimos es que se cae pero hasta que se ponen bien yuches no se pudren nada entonces vamos a seguir si tarda mucho ahí están bien rojos pero allí han aguantado yo quisiera ver los más rojos los más rojos están muy altos ahorita está bien caro el limón ¿a cómo el ciento? de este chino está como a cuarenta acá ah paladarán entonces está acá y el puro criollo le dicen pero ni siquiera el jugo tiene ahorita esos chiquititos que vienen de la costa ese traen un poquito allá en la costa si hacen pisto ahorita con limón ahorita se eche helados locos ¿si? se eche helados de piña ¿qué dice? yo hasta compré la piña le dije a la amíldre que quisiera soy Isa como siempre nos ponemos a galgar con la amíldre si para el fresco también si es cierto ah ¿cómo estás aquí? esto es solo, solo, ¿cómo sí? con coca que hay un nomás veo que hay limón para hacer fresco ¿sí? ahí ve tiene interés de hacer fresco hay limón en bendición ¿verdad? para hacer fresco pues sí sabroso este ya no aguanto ahorita para los zompopos ya no los zompopos de mayo y no cuando salen los zompopos ni limón hay para le echarlo ¿verdad? sí lo que así mi mamá antes cuando hacían mucho limón así como este ajá lo así porque nosotros ni lo hacemos lo exprimían sí, lo exprimían ¿cómo se llama? en yumbos así lo dejaban guardar ajá y ya cuando es de eso cuando llegaba el tiempo de zompopos ese jugo le echaban y comer limón pues no se arruina ahí está ah sí fíjate, fíjate sí pues bueno esto lo están comprando hay muchos de los que venden granizadas sí de limón esos lo están echando cabalzo de esos le echan abajo sí si de los no hay aquí un día que tú no estuviste cuando fuimos allá al río a agarrar cangrejos ajá por acá pasamos con las primas cortando limón así sí pero no llevamos mucho no me llevaron ni un granito bien yo te llevo ah ya no se puede yo me llevo ah hay más cerca ¿sí? ah por aquí hay más cerca no sí pero ahí hay bastante papá aquí no qué lujo papá hay más cerca ajá sí hay más cerca ah de verdad pues por aquí de este lado hay bastante sí hay más cerca sí hay más cerca sí 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 en todas partes ¿por qué? dicen para que que las frutas cuando le dejan sembrar sus papás se murieron se mueran ajá pero mira mi mamá lo sembró sí ¿sí? y allí sí aquí sí no pues allí sí que no tiene explicación no lo estoy aprovechando le va a aprovechar su yerno zumo repas yo lo estoy aprovechando le va a aprovechar su yerno y su comadre jajaj bueno nos dejamos por acá este video gracias ahí mi gente por llegar hasta el final y dejar su like y nos vemos hasta la próxima adiós adiós